La historia de las apariciones de Fátima volverá a los cines por la puerta grande. Además de la perfecta calidad visual del dibujo animado, el punto fuerte de esta película está en la forma de contar la historia. Se cuenta lo que sucedió en el pasado, pero sin perder de vista el presente. No es que vayamos a contar una historia moderna de Fátima. Lo que haremos es contar lo que pasó, pero de un modo moderno. La película no está terminada porque se incluirá también lo que suceda durante el año del centenario de las apariciones. Por ejemplo, la posible visita de Francisco a Portugal en 2017. En la película también pondremos algo del centenario, algo de lo que suceda el próximo 13 de mayo. Se verá al Papa Francisco en versión animada. Lo que suceda en el año del centenario de las apariciones se verá en la película con forma de dibujo animado. La producción está en marcha desde hace tres años y en ella han trabajado candidatos al Oscar por el cortometraje de dibujos animados en 3D, La Catedral. ¿Y qué decir de los dobladores? Serán de lujo. En la versión portuguesa, por ejemplo, Mourinho dará voz a uno de los personajes. Quizás al Papa.